Una rosa Una canción te nombro en mi corazón Hoy el tiempo marchitó la roca rosa El poema se olvidó en un rinto El pañuelo se llevó el viento una torde Mas la canción perdurará en mi corazón Quiero volver a ver de nuevo tu sonrisa Encantadora como siempre tú estarás Nuestra ilusión florecerá en una noche Un cielo lleno con nuestra felicidad Te ofrecí mi amor por siempre aquel verano Nos vio aquel ave que nos persiguió al pasar Te regalé toda mi vida en un abrazo Soy peregrino como el ave que se va Quiero volver a ver de nuevo tu sonrisa Encantadora como siempre tú estarás Nuestra ilusión florecerá en una noche Un cielo lleno con nuestra felicidad Un cielo lleno con nuestra felicidad Felicidad